Por mi amor, Jesús dio que hiciste Un manado a la tierra bajar Gota a gota tu sangre vertiste Sin dejarme por eso de amar Por exceso de amor has quedado En espíritu sagrado escondido Bajo especies de pan consagrado Por amor a mi pecho has venido Por mi amor, Señor Noche y día permanece Allí en el altar Allí llega también mi palma A tu amante Jesús adorar Oh Señor, permite que llegue Mi alma siempre contigo goza Que haya bien también al fin Que donde pueda también descansar Mi alma siempre contigo goza